¡Cablo en el truco! Ya que podría perderse esa esencia y esa atmósfera creada por los respectivos autores Link de los fanfics en la descripción Igualmente créditos a los artistas talentosos a los que pertenecen las imágenes usadas en el video Ya para finalizar quiero decirles que pueden suscribirse para no perderse ningún capítulo de su fanfic favorito Recuerden darle like y comentar si les gustó el video Además si quieren recomendar un fanfic pueden hacerlo libremente Ahora si, sin nada más que comentar, cojan un aperitivo y una soda Pónganse cómodos que ya da inicio este, tu video fanfic Sala de observación de la UA Ya salieron los resultados acumulativos del examen práctico Exclamó alguien En la pantalla estaban los 10 mejores examinados que obtuvieron la mayor cantidad de puntos Izuku Midoriya Villano, 66 rescate, 60 Katsuki Bakugo Villano, 77 rescate, 0 Eijiro Kirishina Villano, 39 rescate, 35 Ochako Uraraka Villano, 28 rescate, 45 Ibarash Yozaki Villano, 36 rescate, 32 Itsuka Kendo Villano, 25 rescate, 40 Tenbya Yuida Villano, 52 rescate, 9 Tetsu 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 Villano, 49 rescate, 10 Fumikage Tokoyami Villano, 47 rescate, 10 Yosetsu Awase Villano, 50 rescate, 6 No puedo creer que obtuvo el segundo lugar sin puntos de rescate Dijo una mujer refiriéndose a Katsuki Bakugo Los falsos villanos adquieren sus objetivos y se acercan a ellos Un hombre explicó En la segunda mitad, mientras otros disminuyan la velocidad, usó su peculiaridad llamativa para seguir acercándolos y luego contraatacar Es el resultado de su dureza Luego está el estudiante de primer lugar con casi el mismo número de puntos de villano y de rescate Ha habido otros examinados que se enfrentaron al gran villano en el pasado, pero ha pasado un tiempo desde la última vez que vi a alguien volarlo Pero sufrir una lesión grave por su propio ataque, es como si fuera un niño pequeño cuya peculiaridad acaba de manifestarse Puede tener algo que ver con el hecho de que él también es un usuario de stand Probablemente tengas razón Increíble Una persona con una peculiaridad y un stand Esa combinación nunca se había visto antes Una persona desconocida observaba en la parte de atrás mientras todos discutían el tema Parque municipal de la playa de Lagova Toshinori Yagi estaba de pie al borde del agua, observando las olas entrar y salir Llamó a Izuku, Haru y Adrián para que se encontraran con él en la playa Estaba pensando en ver a Izuku usar One for All por primera vez en el examen práctico Fue sacado de sus pensamientos cuando escuchó pasos acercándose Dándose la vuelta, vio a los tres chicos acercarse a él Todo podría Izuku exclamó haciendo que Toshinori Toshiera sangre con sorpresa ¿Quién es ese? Respondió, esperando que nadie escuchara a Izuku Lamentablemente, una pareja en la playa lo escuchó ¿Todo podría? De ninguna manera ¿Dónde? Repite después de mí Toshinori le susurró a Izuku Me equivoqué de persona Oh, tenía a la persona equivocada Izuku repitió rápidamente asegurándose de que la pareja lo escuchara Oh, ¿qué? Esperaba verlo Funcionó En el momento en que su atención se alejó de ellos, Adrián golpeó a Izuku en la cabeza Ay Izuku gritó Adrián, ¿por qué fue eso? Por casi revelar la identidad secreta de Olmigd Él respondió En serio, debes pensar antes de hacer algo Déjalo tan flojo, Adrián Aru dijo No está acostumbrado a llamarlo por su nombre real Argumentos aparte Intervino Toshinori mientras levantaba la mano hacia Izuku Felicidades por ser aceptado M.Mu muchas gracias Izuku dijo mientras le chocaba a los cinco Para que lo sepas, no le dije a la escuela sobre mi conexión contigo Eres del tipo que pensaría que eso es hacer trampa, ¿verdad? Yo no era uno de los jueces G. Gracias por su preocupación Izuku dijo mientras se inclinaba Sí Ese es Izuku para ti Aclaró Aru Pero, me sorprendió descubrir que eras profesor en la UA Así que por eso viniste aquí, ¿eh? Quiero decir, tu agencia está en Roppongi en Minato, Tokio en... Izuku, cállate Adrián interrumpió Lo siento, Adrián Gracias, joven Thompson Toshinori dijo En cuanto a mi enseñanza en la UA No podía decírselo a nadie antes de que la escuela lo anunciara Simplemente me ofrecieron un trabajo en la UA cuando estaba buscando un sucesor Ya veo Izuku se dio cuenta de que originalmente estaba planeando elegir a uno de los estudiantes Uno de los estudiantes dotado con una peculiaridad increíble Se miró las manos con sorpresa y algo de tristeza Luego sintió una mano en su hombro y miró a Aru con una pequeña sonrisa en su rostro Debe haber llegado a la misma conclusión también Izuku, eso está en el pasado Le aseguró a su amigo Tú fuiste elegido, nadie más Gracias, Aru Izuku respondió y luego miró a Olmigat Mi cuerpo se rompió con una patada y un golpe de One for All No puedo controlarlo en absoluto Eso no se puede evitar Toshinori respondió Es como si le pidieras a una persona a la que de repente le creció una cola que hiciera un truco Ni siquiera sería capaz de controlarlo Izuku agachó la cabeza pensando, pero luego volvió a levantarse al darse cuenta Espera, ¿sabías que eso sucedería? Le preguntó a Toshinori Bueno, no hubo tiempo y respondió inseguro, pero salió bien Resultó todo poder ¿Me estás tomando el pelo? Adrián pensó para sí mismo Ese fue un muy pobre intento de broma Aru asintió en silencio Toshinori luego recogió dos latas de aerosol en una mano En este momento, estás al 100% o a 0 Le explicó a Izuku Pero una vez que puedas controlarlo, podrás ajustarte a lo que tu cuerpo puede manejar Control Izuku preguntó con sorpresa Cuanto más entrenes a un recipiente, más podrás mover el poder libremente Así Toshinori se convirtió en Olmigd y aplastó las latas con poco esfuerzo Izuku puso una mirada determinada en su rostro queriendo aprender a controlar su nuevo poder Sin embargo, la demostración de fuerza volvió a llamar la atención de la pareja Espera, ¿eso es Olmigd? De ninguna manera ¿Cuándo llegó aquí? Vamos, jóvenes Exclamó Olmigd mientras corría Los tres usuarios del stand lo siguieron de cerca El héroe número uno miró hacia atrás y hacia Izuku La llama que te pasé todavía es pequeña, pensó, pero en el futuro estará expuesta al viento y la lluvia y crecerá aún más Y luego, lentamente me debilitaré y desapareceré, y terminaré mi trabajo Sí, eso es profundo Abril el primer día de clases Izuku, ¿tienes pañuelos? Inko le preguntó a su hijo mientras empacaba sus maletas Sí Izuku respondió, vestido con el uniforme escolar gris de la UA ¿Y tu pañuelo? ¿Y tu pañuelo? ¿Tu pañuelo? Lo tengo Voy a llegar tarde Tengo que darme prisa Estaba a punto de salir del apartamento cuando su madre lo llamó de nuevo Izuku Gritó, llamando la atención de su hijo ¿Qué es? Respondió en un tono apresurado, mirando a su mamá Iba a llegar tarde el primer día, algo que no quería Ella estaba sonriendo mientras también estaba al borde de las lágrimas Eres realmente genial Ella dijo Jotaro estaría tan orgulloso de ti, como yo Escuchar eso hizo que Izuku sonriera Estoy fuera Dijo mientras salía, te amo Yo también te amo Inko respondió mientras veía a su hijo irse Escuela secundaria de la UA Aru y Adrián se habían encontrado con Izuku cinco minutos después de que saliera de su casa Los tres entraron a la escuela muy emocionados Sin embargo, una vez que entraron al edificio, estaban nerviosos No pudieron encontrar el salón de clases correcto al que fueron asignados Clase 1, A, 1, A, dijo Izuku mientras corría por los pasillos frente a sus amigos Este lugar es demasiado grande En serio Adrián respondió Nos llevará una eternidad encontrar la clase 1, A Lo encontré Dijo Aru y dejó de correr Adrián e Izuku se acercaron a él y miraron el letrero que tenía las iniciales de su clase También se sorprendieron al ver lo grande que era la entrada La puerta es enorme y dijo Adrián, ¿es para accesibilidad? Por lo que escuché, explicó Aru, la élite elegida del gran número en el examen viene a esta clase Oh, no Izuku comentó llamando la atención de ambos niños Me acabo de dar cuenta de que podríamos estar en la misma clase que Bakugo Espero que estés equivocado Aru dijo Vamos, Izuku Adrián dijo mientras abría la puerta y miraba hacia adentro Estoy seguro de que está en alguna otra clase en esta escuela No pongas los pies sobre el escritorio Exclamó la voz familiar del examinado que usaba anteojos a un tal Katsuki Bakugo ¿Eh? El dicho chico respondió como si no lo hubiera escuchado ¿No crees que eso es grosero con los estudiantes de último año de la UA y las personas que hicieron el escritorio? Nope ¿A qué secundaria fuiste, personaje secundario? Estoy corregido Adrián dijo cuando él, Izuku y Aru entraron para ver cómo se desarrollaba esta discusión Asistí a la academia privada Somi Mi nombre es Tenya Iida El estudiante se identificó ¿Alguien? Katsuki respondió ¿Así que eres un élite, eh? Parece que me divertiré aplastándote Aplastante Eso es cruel ¿De verdad pretende ser un héroe? No le hagas caso Aru llamó a Iida, con la esperanza de poner nervioso a Katsuki Es todo ladrido y nada de mordeduras ¿Quién dijo qué? Gritó Katsuki, ahora notando a los tres usuarios del stand en la puerta Oh Los tres perdedores Son los tres mosqueteros Adrián exclamó Hazlo bien, puerco spin ¿Qué dijiste? ¿Me escuchas? Buenos días Tenya les dijo a los tres chicos mientras caminaba hacia ellos Soy de la academia privada Sony Mi nombre es He oído Izuku interrumpió mientras le tendía la mano Soy Izuku Midoriya Es un placer conocerte, Iida Tenya se sorprendió de lo educado que estaba siendo este chico con él Pensó que no querría tener nada que ver con él Después de cómo lo trató en el examen Con una sonrisa, tomó la mano de Izuku y la estrechó Soy Aru Reolatanabe Aru se presentó, veo que ya conociste a Adrián Thompson aquí Sí tengo Iida respondió Él me impidió hacer el ridículo a Midoriya por un malentendido Sin embargo, incurrí en su ira por no saber el nombre de Clark Kent De cualquier manera, me alegro de que pudiéramos encontrarnos en mejores circunstancias Igual aquí Adrián respondió con una sonrisa Midoriya, dijo Iida, llamando la atención de Izuku ¿Te diste cuenta de que había algo más en el examen práctico, no? No tenía idea, te juzgué mal Odio admitirlo, pero eres mejor que yo Lo siento En realidad no me di cuenta de nada Izuku pensó en su cabeza Soy inteligente pero no tan inteligente Aru sería el que averiguaría los puntos de rescate, no yo Oh, buenos días Izuku Exclamó una voz alegre Izuku se dio la vuelta para ver a Obchaco parado justo detrás de él Aprobaste, tal como dijo Present Mic Se ve bien en un idioma Izuku pensó mientras se sonrojaba como un loco Obchaco no se dio cuenta mientras seguía hablando mientras hacía movimientos de puñetazos Por supuesto que lo hiciste Tu golpe fue increíble Break 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 Oh, bueno, eh Tartanudeo mientras intentaba asegurarse de que ella no lo viera sonrojarse Fue gracias a que ibas a hablar directamente que yo ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo supiste eso? Oh, eh, eso es porque Katsuki, que estaba escuchando todo, dejó de escuchar todos juntos Sus pensamientos viajaron a un pequeño recuerdo Escena retrospectiva Ambos niños fueron llamados a la oficina del director de su antigua escuela Izuku estaba un poco nervioso mientras que Katsuki estaba furioso Al enterarse de que Izuku había sido aceptado Ocupando el primer lugar mientras él era el segundo Lo enojó más allá de lo creíble No puedo creer que tengamos dos estudiantes de nuestra escuela matriculados en UA El director dijo emocionado Especialmente tú, mi gorilla Es un milagro Después de la reunión, se apresuró a contarles las buenas noticias a sus amigos Lamentablemente, fue interceptado por Katsuki que quería hablar con él Agarrándolo por la camisa, lo sostuvo contra la pared en un área apartada de la escuela ¿Qué trucos sucios usaste para entrar, eh? Preguntó con dureza, el primer estudiante de su escuela secundaria en ir a la WAMI Plan futuro ya se ha hecho pedazos Te dije que te fueras a otro lado No pudo decir nada más cuando sintió que algo le impactaba en el estómago Katsuki trató de reaccionar pero no tuvo tiempo cuando recibió un puñetazo en la mejilla Lo envió al suelo y antes de que pudiera levantarse, fue levantado y atrapado contra la pared Recuperando su enfoque, planeó volar por los aires a quienquiera que se atreviera a atacar Se sorprendió al ver que era Izuku quien lo estaba inmovilizando contra la pared Se sorprendió aún más al sentir que sus manos estaban sujetas Mirando hacia abajo, vio exactamente eso Sus manos estaban unidas por la mano derecha de Izuku mientras que la izquierda lo sostenía en su lugar Cuando el usuario de stand de cabello verde lo miró, era una mirada que Katsuki nunca había visto antes Había visto muchas caras en el chico Cuando estaba feliz, triste, mareado, avergonzado o incluso molesto Sin embargo, esta mirada, la que Izuku tenía en este momento, este ceño frío como la piedra, hizo que un escalofrío le recorriera la columna vertebral Por una vez en su vida, Katsuki realmente le tenía miedo a Izuku Katsuki dijo Izuku en voz baja, tomándolo una vez más por sorpresa Nunca usó su nombre de pila cuando hablaba con él Le dio aún más miedo que antes No sé qué pasó entre nosotros, qué causó que nuestra amistad terminara Sinceramente, perdí el interés por saber la verdad después de 6 años de tratar de acercarme a ti Te di tu espacio, y solo me defendí cuando invadiste Mía Nunca estuve en contra de que quisieras convertirte en un héroe Y todavía no lo estoy, no estoy tratando de evitar que te conviertas en uno Pero debes saber esto Tengo mis propios sueños de convertirme en un héroe Y nadie, no incluso tú vas a interponerte en mi camino ¿Crees que puedes impedirme eso porque crees que te tengo miedo? Bueno, adivina qué Dejé de temerte hace mucho tiempo Te respeto porque una vez lo fuimos Amigos Es por eso que les doy una advertencia justa No intenten evitar que me convierta en un héroe o habrá consecuencias Izuku luego soltó a Katsuki y se alejó La rubia estaba demasiado sorprendida para hacer otra cosa Siguió observándolo irse hasta que se perdió de vista Final de retrospectiva Katsuki se frotaba la mejilla izquierda En la que Izuku le había dado un puñetazo Mientras pensaba en ese día Una vez más miró hacia dónde estaba Izuku Aún tratando de ocultar su rostro de Ochako ¿Cómo se atreve a desafiarme? Pensó para sí mismo Definitivamente algo está pasando Luego tuvo el descaro de golpearme con sus propios puños ¿Quién cree que él? Fue entonces cuando se dio cuenta de algo que había pasado por alto por completo No usó su stand Se defendió con su propio poder Él realmente no me tiene miedo ¿Significa eso que mantendrá la advertencia que me dio? Me pregunto si hoy es solo la ceremonia de entrada o la orientación Ochako continuó hablando Me pregunto cómo es nuestro maestro ¿No estás nervioso? Te tan cerca Dijo Izuku en voz baja Miró a Adrián y Haru en busca de ayuda Pero estaban disfrutando de ver a Izuku nervioso frente a una chica Afortunadamente Algunos interrumpieron la sesión de ruborización Ve a otro lado si quieres jugar a ser amigos Dijo una voz cansada Haciendo que Izuku Tenya y Ochako miraran hacia el piso detrás de ella Afuera de la puerta Era un hombre de ojos negros y soñolientos Encerrado en un saco de dormir Este es el curso de héroe El hombre abrió un poco la cremallera Y sacó una caja de jugo para beber Vaciándola en menos de un segundo Hay algo aquí Los tres pensaron al mismo tiempo Luego El hombre se puso de pie en el saco de dormir y lo abrió Luego se retiró de él Parecía aproximadamente 6'2 con cabello negro que le llegaba hasta el cuello Su atuendo era una camisa negra de manga larga con pantalones similares Tenía una especie de bufanda súper larga alrededor del cuello que cubría sus hombros Está bien Tomó 8 segundos antes de que te callaras Continuó hablando El tiempo es limitado Ustedes, niños, no son lo suficientemente racionales Me gustaría verlo decirle eso a la cara de Adrián Aru pensó para sí mismo ¿Un profesor? Izuku pensó para sí mismo Eso significa que esa persona también es un héroe profesional Pero nunca antes había visto a un héroe que pareciera tan agotado Soy tu profesor de aula, Shota Izawa Encantado de conocerte Maestro de aula Adrián pensó Parece que este tipo necesita dormir un poco No enseñar a los niños durante todo el día Es un poco repentino Dijo a Izawa mientras les mostraba a los estudiantes un chándal Pero ponte esto y sal al campo En otra parte de la escuela Toshinori Yagi estaba sentado Leyendo un libro sobre el directorio de maestros Como ahora era profesor en la UA Necesitaba saber qué hacer El sistema de UA no sigue el camino trillado Pensó mientras leía Dependiendo del maestro de salón Incluso el primer día puede ser Campo Bapé Una prueba de evaluación de Kirk Todos los estudiantes gritaron sorprendidos Ahora estaban parados afuera con los chándales ¿Qué pasa con la ceremonia de entrada? Ochaco preguntó ¿La orientación? Si vas a convertirte en un héroe Respondió a Izawa No tienes tiempo para eventos tan tranquilos El punto de venta de UA es cuando irrestricta son sus tradiciones escolares Así es también como los maestros dirigen sus clases Ustedes, niños, tienen estado haciendo esto desde la secundaria también, ¿verdad? Pruebas de aptitud física en las que no se te permitía usar tus peculiaridades El país todavía usa promedios tomados de los resultados de los estudiantes que no usan sus peculiaridades No es racional Bueno, el ministerio de educación está procrastinando Aizawa luego miró a Izuku Bakugo, dijo, terminaste entre los 10 primeros del examen práctico Segundo lugar, ¿verdad? Katsuki solo asintió con la cabeza, con una mirada de enojo al recordar que llegó en segundo lugar En la secundaria, ¿cuál fue tu mejor resultado en el lanzamiento de pelota blanda? 67 metros Él respondió Entonces, intenta hacerlo con tu peculiaridad Aizawa le lanzó una pelota suave y le indicó que se parara en el círculo Puedes hacer lo que quieras mientras permanezcas en el círculo Date prisa, da todo lo que tienes Entonces, bueno y dijo Katsuki mientras se estiraba, agregaré una explosión al campo Morir Gritó con una mirada enloquecida mientras lanzaba la pelota Se produjo una explosión que hizo que la pelota volara aún más lejos El sudor de Izuku, Haru y Adrián cayó al ver y escuchar la pantalla Morir ¿En serio? Pensaron al mismo tiempo Conoce tu propio máximo primero Aizawa dijo mientras miraba la pelota volar y caer al suelo Esa es la forma más racional de formar la base de un héroe Luego mostró su teléfono a los estudiantes El número fue de 705,2 metros Todos jadearon sorprendidos por lo que acababa de hacer Katsuki Los únicos que no se sorprendieron fueron Izuku, Haru y Adrián ¿705 metros? ¿En serio? Uno de los estudiantes dijo y luego más comenzaron a hablar ¿Qué es esto? Parece divertido Podemos usar nuestras peculiaridades tanto como queramos Como se esperaba del curso de héroe ¿Parece divertido, eh? Aizawa preguntó en un tono neutral Haciendo que los estudiantes se callaran Tienes tres años para convertirte en un héroe ¿Tendrás una actitud así todo el tiempo? Suena molesto Adrián pensó para sí mismo Sintió escalofríos en la espalda cuando el hombre sonrió Ni siquiera parecía agradable Parecía del tipo que le daría pesadillas a alguien Está bien El maestro dijo Quien quede en último lugar en las ocho pruebas Será juzgado sin potencial y será castigado con la expulsión Eh Todos los estudiantes gritaron Aizawa, eh Toshinori dijo con preocupación Había llegado a la página donde mostraba la clase 1 A quien era su maestro Mostraba a maestro en letras negritas Nombre Shota Aizawa Era sureero Cabeza de borrador Se enfrentará a mucho sufrimiento desde el principio Castigado con la expulsión Izuku pensó con preocupación No le tenía miedo a su maestro Pero tenía miedo de que lo echaran por reprobar alguna de las pruebas Bajó la mirada hacia una de sus manos Oh no, esto es malo En las ocho pruebas Solo puedo usar one for all al 100 o al 0% Aún no puedo controlarlo Somos libres de hacer lo que queramos con las circunstancias de nuestros estudiantes Dijo Aizawa, sacando a Izuku de sus pensamientos Todavía tenía esa sonrisa espeluznante en su rostro Bienvenidos al curso de Ero Estelawa Un gran examen el primer día de clases Izuku comenzó a pensar de nuevo ¿Qué voy a hacer? ¿El último lugar será expulsado? Ochaco preguntó Pero es el primer día de clases No, incluso si no fuera el primer día de clases Esto es demasiado injusto Estoy de acuerdo contigo en eso Aroa sintió en silencio Desastres naturales Comenzó Aizawa sin sonreír Grandes accidentes y villanos egoístas Calamitas cuyo tiempo o lugar no se puede predecir Japón está cubierto de injusticia Los héroes son los que revierten esas situaciones Si quisieras ir habla con tus amigos en mi KDS después de la escuela Muy mal Durante los próximos tres años Gua hará todo lo posible para darte una dificultad tras otra Ve más allá Plus ultra Superalo con todo lo que tienes Oh, también tengo una cosa más que mencionar Mi gorilla Si, señor Izuku respondió Además de tener una peculiaridad También tienes un stand, ¿correcto? Si Eso sorprendió a todos los estudiantes Uno de los suyos tiene una peculiaridad y un stand Esto solo te concierne a ti Harás las pruebas dos veces Una vez con tu peculiaridad y otra con tu stand Necesitamos saber su fuerza, velocidad, alcance, defensa, precisión y potencial Las harás junto con el otros dos usuarios de stand aquí Thompson y Watanabe, creo que sus nombres son Si, esos son sus nombres Perfecto Está bien, la demostración ha terminado Lo real comienza ahora Todos los estudiantes tenían miradas determinadas en sus rostros Prueba no Uno Carrera de 50 metros Las dos primeras en la salida fueron Tenbya Ida y una chica de pelo largo verde que casi llegaba a sus moños y estaba atado en forma de cinta y ojos negros Ella tomó la postura y casi se movió como una rana Cuando el robot cámara gritó adelante Tenbya despegó más rápido que ella Si alguien notó sus piernas, sus pantorrillas tenían lo que parecían válvulas de escape Seis en cada pierna Él llegó a la meta en 3,04 segundos mientras que ella la pasó en 5,58 segundos Cuando pasó, soltó una pequeña costilla como una rana Bueno, es como pez en el agua Aizawa dijo refiriéndose a Ida Valdrá la pena ver lo que hacen los demás El siguiente fue Obchacoy un niño que tenía cola Aligera mi ropa y mis zapatos Se dijo a sí misma mientras usaba su peculiaridad Cuando se le indicó, corrió lo más rápido que pudo hasta la línea de meta Sus números fueron 7,15 segundos Mientras que los del niño fueron 5,49 segundos Sin embargo, no estaba molesta al ver que sus números eran mejores que en la secundaria El siguiente fue el chico con acento francés con una especie de cinturón alrededor de su vientre Junto a él estaba una chica con cabello y piel rosados La esclerótica de sus ojos era negra Mientras que aquí los iris eran de un amarillo brillante Ella también tenía cuernos en la parte superior de su cabeza El niño se dio la vuelta para que su espalda quedara frente a la línea de meta Todos, no están siendo lo suficientemente creativos Declaró con orgullo Te mostraré cómo es Luego saltó y un láser salió disparado del cinturón Impulsándolo hacia la meta Mientras exclamaba Que se te permita usar tu peculiaridad Lamentablemente El láser se detuvo y él cayó al suelo La chica le ganó y él terminó con un tiempo de 5,51 segundos Volviéndose hacia la chica Sonriendo todo el tiempo Dijo Si tiro por más de un segundo Me duele el estómago Mirando el límite superior de tus peculiaridades y el espacio para crecer en cada resultado Pensó Aizawa Queda claro lo que puedes y no puedes hacer Los siguientes fueron Izuku y Katsuki Los observó a ambos mientras despegaban Eso se conectará con la necesidad de creatividad que tienes para sobrevivir Velocidad explosiva Katsuki gritó mientras usaba explosiones para impulsarse y despegó como un cohete Izuku estaba haciendo todo lo posible para mantenerse al día sin usar One for All Katsuki pasó la línea de meta con un tiempo de 4,13 segundos Mientras que el tiempo de Izuku fue de 7,02 segundos El usuario de stand de cabello verde dejó de correr para tomar un respiro Él también estaba pensando profundamente Hay 7 pruebas más Pensó para sí mismo Estoy seguro de que todos usarán sus peculiaridades para producir resultados extraordinarios Por otro lado Tengo este poder que romperá mi cuerpo si lo uso una vez Afortunadamente Todavía tengo una oportunidad ya que tengo que hacer cada uno de nuevo con mi stand Pero aún no es suficiente Control, control Incluso si tengo la imagen en mi cabeza Cuando realmente tengo que usarla Luego pensó en algo que Toshinori le dijo Parque municipal de la playa de la Goba Hace tres semanas Toshinori y los chicos se perdieron de vista de los civiles Ya no estaba en su forma Olmigd y comenzó a contarle a Izuku el truco para controlar One for All El truco para controlarlo es Dijo antes de exclamar la última parte Sentir Wow Eso es Olmigd para ti Izuku exclamó antes de que Aru lo golpeara en la cabeza Presta atención Él ordenó Lo siento Ya ha sacado el 100% Toshinori dijo mientras hacía movimientos de puñetazos Sin embargo, me destruyó Pero ahora que lo has hecho, será fácil Ya deberías haber captado la sensación ¿Cómo fue? Y Izuku pensó cinco segundos antes de dar su mejor explicación ¿Fue como un BZZT o un huevos? Un, lo sé Es como un huevo en un microondas Ja 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 Eso es aburrido, pero único Si esa es la imagen que tienes, baja el voltaje o acorta el tiempo de cocción Cualquier cosa está bien, solo concéntrate en la imagen del huevo que no explota La imagen y Izuku pensó Tienes tres semanas hasta que comience la escuela Sigue concentrándote en esa imagen No sucederá de la noche a la mañana, pero estoy seguro de que podrás hacerlo algún día Final de retrospectiva Está bien Aizawa dijo Es hora de ver que pueden hacer los stands Izuku volvió a la línea de salida, donde lo esperaban Aru y Adrián Para su sorpresa, se colocó un largo trozo de vidriera roja junto a la vía Todos los estudiantes se reunieron cerca de él para ver por qué lo pusieron allí Señor Aizawa Una chica de cabello negro, atado en una cola de caballo, gritó ¿Para qué es este vaso? Este es un tipo especial de vidrio Aizawa respondió Nos permitirá ver sus stands Lamentablemente, no hemos descubierto una manera de escucharlos Esto sorprendió a los estudiantes Por lo que aprendieron, solo los usuarios de otro stand pueden ver otros stands Ahora podrán ver sus stands aunque no sean usuarios de stands Esmeralda ágil Izuku gritó y su stand apareció justo detrás de él Captor violeta Gritó Aru, su stand apareció junto a él El caballero de oro Adrián gritó, su stand apareció frente a él Vaya El chico de cabello verde parece un verdadero héroe El morado se parece mucho al zorro Una noche con una armadura brillante ¡Qué magnífico! Sin embargo, los estudiantes se sorprendieron aún más cuando el stand de Izuku desapareció un poco dejando solo sus piernas visibles Luego se alinearon con las piernas de Izuku Cuando sucedió la señal, los tres niños corrieron hasta la meta a su manera Aru estaba haciendo que Violet Captor lo jalara Adrián estaba montando la espalda de Golden Nink hacia la meta Ambos fueron pasados por Izuku, quien estaba combinando su propia carrera con la velocidad de su stand Cruzó la meta con un tiempo de 2,01 segundos Adrián obtuvo 3,05 mientras que Aru logró 3,16 Los estudiantes estaban asombrados de lo que los stands podían hacer Sin embargo, no hubo tiempo para preguntas La próxima prueba estaba a punto de comenzar Prueba no 2 Fuerza de agarre La imagen del huevo que no explota Izuku pensó para sí mismo mientras intentaba activar One for All para esta prueba Lamentablemente, la imagen que le vino a la cabeza fue cuando su cuerpo estaba totalmente roto Eso hizo que soltara el dispositivo de medición por error y miró los resultados Su número fue de 56,0 kilogramos El vaso ya estaba a su alrededor para cuando usaría su stand Al escuchar la emoción, miró hacia donde venía Vio a un chico alto con múltiples apéndices con uno de los dispositivos de agarre 540 kilogramos? ¿Qué eres, un gorila? Uno de los niños estudiantes preguntó Oh, un pulpo? Los pulpos son sexys Dijo un chico bajito con cabello color uva Eso sonó repugnante, lo que acabaste de decir, chico Adrián respondió, su stand agarrando el dispositivo Sus números eran 160 kilogramos Mientras que los de Aru pesaban 149 kilogramos Izuku convocó el brazo derecho de Agile Emeraldil o alineó con el suyo Presionó el botón de reinicio para que los números volvieran a cero Apretando su agarre, esperaba obtener mejores resultados Se sorprendió cuando, 5 segundos después, la máquina empezó a echar humo y se agrietó Todos, incluido a Izawa, se acercaron para ver qué estaba mal y si los números estaban allí ¿Qué? 999, 9 kilogramos Los estudiantes gritaron al ver los números Prueba no 3 Salto de longitud de pie El chico láser francés despejó toda la caja Katsuki hizo lo mismo Izuku casi llegó a pasillo a través de la caja Usando las piernas de su stand alineadas con las suyas Casi saltó fuera de los terrenos de educación física Adrián y Aru llegaron a una cuarta parte de lo lejos que aterrizó Izuku Prueba no 4 Pasos laterales repetidos El chico de pelo de uva usó su peculiaridad para hacerse rebotar continuamente de un lado a otro Los tres usuarios de stand también lo hicieron muy bien con Izuku todavía en la cima Prueba no 5 Lanzamiento de pelota Ochako lanzó su pelota, mientras activaba su peculiaridad en ella Los siguientes segundos, todos esperaban que bajara Cuando no fue así, Aizawa simplemente mostró los resultados, que era el símbolo de infinito Infinito Gritaron los estudiantes Es increíble Obtuvo infinito Dijo un chico con mechas negras en su cabello rubio sucio Esto es malo Izuku pensó No es algo simple que pueda hacer de inmediato Todos están dejando al menos un resultado sorprendente Al ver que era su turno, entró en el círculo y agarró la pelota Todo lo que queda es esto, la carrera de larga distancia, los abdominales y el toque de punta sentado Es ahora o nunca A este ritmo, incluso con lo que hice con mi stand, seré el último Vamos, Izuku Alu dijo en voz baja después de recuperarse de la tensión Su puntaje de lanzamiento de pelota fue de 450,7 metros mientras que el de Adrián fue de 457,8 Puedes hacerlo No se ve bien para Midoriya si continúa así Declaró Iida ¿Eh? Por supuesto que no Katsuki respondió Es un chico sin peculiaridades, ¿sabes? Demuestra lo que sabes Adrián replicó Tiene una peculiaridad Llegó más tarde de lo habitual Deberías haber visto lo que hizo en el examen de ingreso ¿Eh? ¿Ya era hora, eh? Aizawa pensó mientras observaba a Izuku prepararse para atravesar el balón El usuario de stand de cabello verde estaba pensando en lo que le dijeron, desde ese mismo día hasta cuando era un niño Su madre, Izuku Eres realmente genial Toshinori Yagi barra Olmig Si, creo que puedes convertirte en un héroe Jotaro Kujo, peculiaridad o no peculiaridad Puedes ser un héroe No dejes que nadie te diga lo contrario Echó el brazo hacia atrás, activó One for or y comenzó a lanzar Definitivamente me convertiré en uno Sin el conocimiento de Izuku, pero Arun lo notó Aizawa activó su peculiaridad que se mostró en sus ojos que brillaban en rojo Cuando el usuario de stand de cabello verde lanzó la pelota, se sorprendió al sentir que su peculiaridad había sido cancelada Como resultado, la pelota no llegó muy lejos 46 metros Gritó el robot Izuku se miró las manos Definitivamente estaba tratando de usarlo justo ahora Borré tu peculiaridad Aizawa dijo, llamando la atención de Izuku El usuario del stand vio el cabello de su maestro erizado y su bufanda flotando como si estuviera viva El examen de ingreso definitivamente no fue lo suficientemente racional Incluso un niño como tú fue aceptado, y no por tu stand ¿Borraste mi peculiaridad? Izuku preguntó, pero luego notó unas gafas amarillas alrededor del cuello del maestro y llegó a una conclusión sorprendente Esas gafas, ya veo Puedes borrar las peculiaridades de otras personas con tu peculiaridad con solo mirarlas El héroe borrador Cabeza borradora Eraser Nunca he oído hablar de él He oído hablar de él Es un héroe clandestino Desconocido para todos, Olmig te estaba mirando desde detrás de la pared de la escuela No le gusta la atención de los medios porque dice que entorpece su trabajo El héroe número uno pensó para sí mismo Así es, joven Midoriya Él y yo no nos llevamos bien Por lo que puedo decir, le dijo a Izawa a Izuku No puedes controlar tu peculiaridad, ¿verdad? ¿Tienes la intención de quedar incapacitado nuevamente y que alguien te salve? Esa no es mi intención Izuku no llegó a terminar como parte de la bufanda que lo envolvía y lo jaló cara a cara con a Izawa Cualquiera que sea tu intención Estoy diciendo que eso es lo que los que te rodean se verán obligados a hacer En el pasado, hubo un héroe opresivamente apasionado que salvó a más de mil personas y se convirtió en una leyenda Incluso si tienes el mismo valor temerario Solo serás cubierto y convertido en una muñeca inútil después de salvar a una persona Izuku Midoriya Con tu poder, no puedes convertirte en un héroe Izuku se sorprendió al escuchar eso de su propio maestro y agachó la cabeza Aizawa desactivó su peculiaridad y liberó a Izuku de su agarre Su bufanda volvió a él y su cabello volvió a caer Te he devuelto tu peculiaridad Aizawa le dijo Tienes dos turnos para la pelota Uno con tu peculiaridad y el otro con tu stand Date prisa y acaba con esto Entonces el profesor se alejó Aunque dio cinco pasos Tú no puedes decidir Izuku dijo en voz baja Las palabras no se podían escuchar, pero llamaron la atención de Aizawa Se dio la vuelta para mirar al estudiante ¿Qué acabas de decir? Preguntó en un tono exigente Cuando Izuku levantó la vista, tenía el mismo ceño fruncido que le dio a Katsuki El profesor dio un paso atrás sorprendido No porque le tuviera miedo a su alumno Sino porque el ceño fruncido le resultaba terriblemente familiar El resto de los estudiantes, incluidos Aru y Adrián Sintieron escalofríos al ver la cara de Izuku No puedes decidir, repitió Izuku Si puedo ser un héroe o no No eres el primero en decirme que no puedo ser un héroe Tuve que lidiar con eso la mayor parte del tiempo De mi vida Me dijeron que no podía ser un héroe a pesar de que era un usuario de stand Todo se reducía al hecho de que no tenía peculiaridades en ese entonces Incluso alguien que una vez fue mi amigo se volvió en mi contra Adrián y Aru miraron a Katsuki y se sorprendieron al verlo con una mirada asustada en su rostro Está bien, eso no es normal Adrián le susurró a Aru Lo sé Aru respondió y ambos chicos se volvieron hacia Izuku Mi sensei, el que me enseñó a usar mi stand Me dijo que, con o sin peculiaridad Puedo convertirme en un héroe y que no deje que nadie me diga lo contrario He tenido que trabajar más duro que nadie para entrar Ua me niego a que me echen solo porque crees que no tengo potencial para no poder controlar mi peculiaridad Agile Emerald apareció de repente y agarró su propia bola Tanto Izuku como su stand se pusieron en posiciones de lanzamiento Puedo convertirme en un héroe, dijo mientras él y su stand comenzaban a lanzar Oye, oye, habla en serio Se dijo Olmigat Y lo demostraré Izuku luego comenzó a lanzar la pelota, su stand también mientras gritaba Smash Todos vieron con sorpresa como las bolas volaron por el aire, creando tres estampidos sónicos Cuando la bola de Izuku aterrizó, Aizaba se sorprendió al ver que la puntuación de Izuku era de 705,3 Un decimal más que la de Katsuki Bakugo La pelota que lanzó su stand no regresó, por lo que también obtuvo el símbolo de infinito Señor, Aizaba y dijo Izuku llamando la atención del profesor Todavía tenía esa mirada, con algo de dolor, en su rostro y apretó su puño derecho Su dedo índice estaba amagullado pero se podía mover Todavía puedo moverme Este chico y Aizaba se dijo a sí mismo y luego, por un segundo, vio a alguien más en lugar de Izuku Ahora reconozco esa mirada Pertenecía a... Jotaro Kujo Vine porque estaba preocupado Olmig se dijo a sí mismo, pero qué diablos, jovencito Todavía no podías controlar tu poder, pero tampoco podías quedar incapacitado Entonces, propulsó la pelota en el último punto de contacto enviando el poder de One for All Sol O a la punta de su dedo, minimizando la lesión mientras maximiza el poder Qué diablos, joven Eres muy guay Fin del capítulo Fin del capítulo us